Tras el anuncio de la campaña del Buen Fin por las diferentes cámaras de comercio a nivel nacional, los chihuahuenses se mostraron emocionados con las ofertas y promociones que se pusieron en los diferentes locales y plazas comerciales participantes en este programa, el cual durará cuatro días, iniciando el viernes 18 de noviembre y finalizando el lunes 21. El objetivo de este programa reside en la iniciativa del gobierno federal, desde donde se dispuso incluso un adelanto en la entrega de los aguinaldos para que las familias mexicanas pudieran aprovechar al máximo sus ahorros. Los establecimientos de la LIBER anunciaron sus ofertas y promociones con cartelones y lonas en colores llamativos. Los vendedores y empleados de las tiendas corrían de un lado a otro para ayudar a los miles de chihuahuenses que acudieron a aprovechar estas ofertas. Informó TV Diario.